Es la mejor orden que me han dado hoy ¿Qué coño está pasando? ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Cuál es la madre! ¿Qué coño es esto? ¡Qué maneras! ¡Casa que se lo hagan! ¡Caire! ¡No, Romeo! ¡Obre el lío! ¡Qué coño es esto! ¡Me manden esfuerzos! ¡Casa que se lo hagan! ¡No! ¡Hilf tú, Hesh! ¡Héloj! ¡Siegue! ¡Suscríbete! 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 ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Por que la acuparte al frasa no. ¡Y señor, el régal en la otra silla! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.